¿Qué es el empate a mi equipo? ¿Qué es el empate a mi equipo? Era un campeonato muy difícil, pero es lo que queremos desde chiquitos y pues entrenamos duro todos los días hasta que venimos aquí. Llegamos al hotel a descansar, ya después el profe nos da una charla y mañana contó. Pues al principio estuvo muy difícil, pero pudimos tocar el balón, jugamos, cuando ya jugamos con equipo le pudimos dar la vuelta al resultado. Y estuvo la verdad duro, pero lo supimos manejar. Pues excelente, la verdad que no tenemos palabras para agradecer. Todo lo bien que se ha aportado con nosotros desde la llegada, los señores del micro, el enlace que tenemos, la gente del hotel, aquí en la federación misma hemos tenido un recibimiento que la verdad, la verdad se agradece, más que excelente. En relación a las instalaciones de la federación de Costa Rica, pues excelente, verdad, hemos trabajado, hemos entrenado en la cancha que hemos jugado y eso permite también una adaptación del joven, aunque una o dos veces lo hicimos, pero nos parece bien. También las instalaciones bonitas, de acuerdo al evento, adecuado, la seguridad pues está en todo momento. Así es que bien, bien. Y la gente que trabaja acá igual, nos ayuda de gran forma. Bueno, pues lo que podemos decir, lo que puedo decir del juego de ahora fue que al final empatamos un partido que prácticamente ya lo teníamos dos a uno, pero desgraciadamente nos desconcentramos al final y terminamos empatando. Pero contento con el rendimiento de los niños, de los muchachos, primera experiencia que tenemos de esta forma con ellos y pienso que también eso pasa factura desde que llegan al lugar, pero eso le va dando la madurez a él para que más adelante pueda tener mejores resultados.